What a wonderful world What a wonderful world Buenos días familia Spanglish ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video A nuestro canal Hoy es Diciembre 12 Déjenme me salgo del baño Vente Matías Hoy es Diciembre 12 Y hoy es el cumpleaños De la pitita Y yo ya estoy despierta Desde las 5 y 45 de la mañana Porque los perros Empiezan a A hacer bulla O ruidos y los tengo que sacar para afuera Entonces si ya me bañé Ahorita me voy a salir A darle de comer a los perros Porque siempre trato de darle de comer A las 7 de la mañana Los trato de dar siempre de comer Matías ya anda por ahí Voy a hacer mi cama Voy a empezar a levantar a las niñas Y Si para la escuela Porque hoy es Cumpleaños de pita Y dije ¿Por qué no grabar El cumpleaños de pita? Porque Como que he estado en un Una etapa donde estoy Trancada Y no sé qué tipo de Vlogs O qué tipo de videos Hacerles Entonces Por eso no les he puesto videos Porque Pues no sé Qué ponerles Para entretenerlos Como que No siempre quiero hacer Los vlogs Porque pues Mi vida es muy aburrida Y siempre es lo mismo En la misma rutina Entonces Cuando tengo algo Diferente Que me va a pasar en el día Entonces es como que Grabo y Y les hago vlog Pero sí El día de hoy Es el cumpleaños de pita Entonces ustedes Van a andar conmigo Todo el día Hasta que Lo celebremos No vamos a hacer Una fiestota grande Ni nada de eso Solo vamos a ir a A comer Y El sábado Lo vamos a celebrar Con mi mamá Y mi papá Pero sí Let's get this started Familias Pengles Si todavía no se han Suscribido No se olviden de suscribirse Para que formen parte De la familia Spanglish Y así la familia Spanglish Siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Creciendo Así poquito, poquito Pero que siga creciendo Pero sí Vamos a empezar este día Voy a empezar a hacer mi cama Voy a darle de comer A los perritos Y después le voy a llevar Las mañanitas A la pita ¿Ok? So, vamonos Vamos a darles de comer A estos perrillos Que ya están en la puerta Listos Miren Scoop back, Cheech No, no, no Espérate 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 Ey Pero espérate Pero Moshi Quitámonos ¿Qué estás haciendo afuera Sin zapatos? Métese Come on, come on, come on Que te vas a enfermar Come on, come on, come on Métese, métese, métese Ay, Matías No, 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 no No se sale Ok Estos perros se ponen bien Como Como que si uno no les da de comer Y todos los días les da de comer Pero déjenme hacer colar Les voy a enseñar lo que me hicieron estos perros Porque yo recojo latas Y miren lo que me hicieron Miren, fíjense Me sacaron Todas Me rompieron la bolsa Y me sacaron todas las latas Y andan por todo el patio por allá Pero déjenme Acerco La basura Porque Hoy es día de basura Y yo no la saqué Por huevona No la saqué anoche Entonces la voy a acercar Para que así cuando no ya la saqué Vamos Están cerquita Pero sí Vámonos para adentro Tengo que sacar otra basura Que tengo adentro Y Ojalá que este perro no se le coma la comida Al Moshi Porque siempre lo cuido Porque siempre se la come Porque es muy comelón Déjenme busco Mi teléfono Para Who's in here Me Who's me 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 What are you doing I need my cell phone Hold on Now I don't know It's not on the sink No Is it on the sink No Hurry up Why are you in my bathroom Because daddy's in our bathroom Okay Vamos a poner What is this Poquemos Las mañanitas Mommy Can you pick up my outfit My gold She's here She came No me dejó Por qué I was changing And you're like Who's in here No 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 Estas Las mañanitas Baila La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Pita! ¡Hapy birthday! Pita, you're almost a teenager. ¡Ahem! Pita, you're gonna have two teenagers. ¡Ahem! And then I was teaching you like, who's me? Pita, school time. No. Yeah. Dad, you should try. Are you gonna go to school? Matias, school time. No, you can't have a camera. Pita, school time. No, she has to decide if we wanna go to school or... What? ¿Por qué? Because she's supposed to go. But you're going to school. Why? Because. Because what? Because I said so. I'm not afraid because she already met. Yeah. She's going. There's things I need to go do. Mami, you like my chair? My bedroom. Yes, Pita. Let's zoom in through those eyes. You want to become a mami? I don't want to go to school. Lapita no quiere ir a la escuela, porque... I don't want... Le da vergüenza que le digan happy birthday. Las amigas, las maestras, y no quiere ir a la escuela. You're gonna bring my chair. I don't wanna go to school. Why not, Lapita? No, no, no. Porque no me gusta. Y me gusta. Pero siempre dicen Happy Food Day. ¿Qué están haciendo, Pita? ¿Te lo sabes? Baila, baila, baila Look at this, he's having a party Baila, Matías Matías, baila What are you eating? I don't eat this I can't imagine if this comes alive I can't imagine if this comes alive One, two, three Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Audrina Happy birthday to you Yay Okay, Pita's gonna open No, open the other one first Thank you That I am I am You I am I am I am